Tengo una vecina Que es una cotorra Cuando no repela Anda hablando sola Estando escuchando esta situación Me vino a la mente una inspiración Vecina, vecina No haga laberinto Porque llega el gordo Y le saca el cinto Yo quiero que sepa Que ya no aguanto más Me voy pa' otro lado Para no escuchar ¡Pupala! Dije, no quiero Tengo una vecina Que es una cotorra Cuando no repela Anda hablando sola Estando escuchando esta situación Me vino a la mente una inspiración Vecina, vecina No haga laberinto Porque llega el cholo Y le saca el cinto Yo quiero que sepa Que ya no aguanto más Me voy pa' otro lado Para no escuchar ¡Agua! Vecina Ya no haga ruido Vecina No grite tanto Vecina Basta de chisme Vecina Que ahora hay que espanto Vecina Ya no haga ruido Vecina No grite tanto Vecina Vecina Basta de chisme Vecina Caray que espanto Ah, ya no más ¡Pupala! 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 ¡Gracias!